Hoy con este día romántico de lluvia vamos a iniciar el proyecto del swap del 2.0 de este Hyundai Coupé al Hyundai Accent Lo primero que vamos a hacer es meter el Hyundai Coupé, el 2.0, dentro y le vamos a sacar el motor para ver qué es lo que realmente tiene aprovechable y qué cosas vamos a tener que comprar por típicos desgastes, mantenimientos y demás Así que bueno, vamos a ir poco a poco, no va a ser un proyecto en el que me vaya a meter mucha caña simplemente pues para ir disfrutándolo y ir aprendiendo lo máximo posible, así que nada, vamos a empezar ¡Mírale! Esto no lo hacen todos, ¿eh? Si es que es más bueno que disparate, verás Mirás ¡Mírale! Más bueno que el pan, si es que no se puede No se puede Me gusta hacer bien ¡Qué mal! ¡Voramos! Quí ya qu UP ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Chi metas! ¡Qué mal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¿Este coche cuantamos por 200 euros? 200 euros, sí Sí, sí, tiene que tener una hostia seguro aquí Toca rocería Toca rocería Mira, Chema, ¿qué te parece el flexible? ¿Qué te parece una reparación? Le habéis echado pasta, ¿no? Exhausta Como silicona Madre mía, chaval Mira, mira, mira por aquí, mira por arriba Vamos a empezar primero con el escape Porque como ya visteis cuando cambiamos los casquillos de bielas de berenjena Los colectores no salen, sino quitamos una de las corredas de accesorios Así que lo que voy a hacer primero es sacar el escape Cuando terminemos de hacer esto ya nos pondremos a intentar sacar el motor Esta es la primera vez que voy a hacer un swap Es la primera vez que voy a sacar un motor, la verdad Son niveles diferentes Este tampoco es uno de los motores más complicados Pero, bueno, es un poquito más difícil Quitamos el escape y ya nos empezamos a poner con la parte de arriba del motor Nos va a costar muchísimo hacerlo Adiós Dice que no pesa, eso seguro que por pesar 50 kilos casi seguro Dice que no pesa, eso seguro que por pesar 50 kilos casi seguro Aquí quien quiera saldría viendo que salga yo, ¿no? Me lo voy a inventar un poco, ¿eh? Me lo voy a inventar un poco, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Mi poder! ¡Caman Paciú! ¡Caman! ¡Caman! ¡No parte esto, eh! ¡Helicópter, helicópter! ¡Helicópter, helicópter! ¡Helicópter, helicópter! Estábamos aquí viendo cómo sacar el radiador Y no sé si en la cámara se puede apreciar Pero claro, al chocar el electroventilador con los colectores y estar caliente Se ha derretido también el electroventilador Normalmente no hace falta sacar el radiador para sacar el motor Pero en este caso, dado que tenemos poco espacio y hay que intentar sacarlo por arriba Pues es lo que nos toca Así que nada, vamos a seguir Vale, me falta el manguito Ay Ala Bueno, pues como buena principiante me he buscado una manera de poder identificar bien Luego cada cable, cada tubito, cada conducto, etcétera, etcétera Y no perderme, de momento estoy iniciando Estoy marcando con esta cinta amarilla aquellos tubos, conectores y demás Que hay que desconectar para poder sacar el motor Y ya está, vamos a ir con esta cinta amarilla Hemos avanzado un poquito más, hemos puesto más papelitos para luego hacer la leyenda, tengo aquí el cuaderno, aquí vamos a ir poniendo detrás de cada número, bueno pues que es cada conector y aquí pondremos solo los números, así no tendremos que escribir tanto aquí y lo podremos tener todo mejor registrado. He puesto todos los conectores que creo que habrá que desconectar para poder sacar el motor, antes de empezar a desmontar ningún cable y tal los vamos a marcar, los vamos a clasificar aquí y así luego no hay pérdida porque también es la primera vez que lo hago, también por ahí debajo hay algunas tiras y demás y no me quiero confundir y luego a la hora de ponerlo pues quiero que sea lo más fácil posible. Además haciéndolo así vamos a aprender mucho más porque me voy a obligar a saber qué es cada cosa porque no me queda otra, o sea o lo aprendo o luego no voy a saber montarlo, así que es una forma de autoexigirme un poquito más. Rafa, ¿ya te vas a comer? ¡Nosotros somos un problema! ¡Solo los otros pedidores! ¡Pronto comen! ¡Ya nadie está insacando! ¡Estamos marcándonos! Buah, esto se ha partido, esto se ha partido con el golpe. ¿Qué se ha partido? ¿Dónde va esto? ¿Condición? Sí. ¿Qué se ha partido? ¿Qué se ha partido? Bueno, más o menos hemos terminado ya por la parte de arriba. Ahora toca la parte de abajo, esto es más tedioso, desde que hice lo del Alfa Romeo es como que uff, me da una pereza increíble, pero bueno. Vamos a sacar las ruedas, vamos a sacar los palieres y vamos a quitar todos los conectores y todo lo que nos vayamos a estar para sacar el motor por aquí abajo. Oye, aquí hay una coluca. Gracias. Vale, pues haré quitar los seguros de las puntas homocinéticas. Este. Y el otro. Que haciendo palanca con un destornillador, un cortafríos, podremos sacarlo, lo que pasa es que se ve como que está por dentro, no sé si lo veis, como que está por dentro de la punta, entonces vamos a ver como lo hago, a ver si me apaño vamos a ver ahora vamos a retirar el soporte de la pinza de frenos y la pinza de frenos y después tendremos que intentar soltar de aquí el brazo y para ello seguramente tengamos que quitar la violeta de aquí, si no, no va a salir por el otro lado estoy también con ello, que ya hemos quitado aquí el soporte de la pinza de frenos y la pinza de frenos y bueno, ahora ya he echado un poquito de afloja todo por aquí, aunque no sé si saldrá bien por aquí el brazo, porque no sé si se puede apreciar en la cámara tiene aquí el golpe y está retorcido todo el brazo, entonces seguramente sacar este espárrago no va a ser sencillo ya ha aflojado la tuerca, pero aún así tendremos que ahora bajar el brazo y terminar de sacar la tuerca de aquí ya tenemos aquí a Santi ayudándonos a ver si somos capaces de sacar este brazo chichurrido que hemos intentado tres personas sacarlo y nada así que vamos a ver si desmontando más parte del brazo somos capaces vale, mira que artista ahora muy tirado esto se puede reusar si, no está nada roto ni nada está perfecto un poquito de los títulos de este de pago perfecto, increíble jajaja un poquito de los títulos de esteTV y de aquí bueno es que aquí no se ve esta curva así aquí se ve como más y aquí se ve como más ese y voy a acceder la caja de cambio estoy aquí muy apresurada pero si no vacío la caja de cambios me van a salir todo el aceite de la caja de cambios cuando saquen mal y hasta la noche y 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 ahora que ya hemos sacado las transmisiones simplemente faltaría quitar los tacos y quitar algunos algunos conectores más como por ejemplo este que lo voy a quitar desde aquí porque desde arriba es un poco menos accesible y ya quitaríamos este taco de motor, quitaríamos el taco de motor que está encima de la caja, este de aquí, creo que se puede ver, luego tendríamos otro taco de motor por aquí arriba, que eso solo puedo enseñar por arriba, está por ahí arriba, y tendríamos uno más, donde está el otro, y tendríamos este también, vale, tiene cuatro tacos, los dos de aquí, y uno de aquí abajo y uno cada lado, uno de aquí abajo y uno de aquí, uno de aquí abajo y uno de aquí abajo y uno de aquí en cada lado de el motor, de primero he pensado que vamos a poder sacar el cableado con el motor y demás, pero obviamente no, cosas de no basta, mira, después de seguir todo el ramal, me he dado cuenta de que por aquí se introduce dentro de lo que es el vano motor y dentro debe estar la centralita, digo debe estar porque claro, he desmontado todo esto, porque algunas veces las centralitas están aquí, en este guarnecido y también he mirado por dentro de el salpicadero, y no he visto Entonces seguramente nos toque desmontar todo el salpicadero, aparte también he metido por aquí dentro la mano para ver si estuviera por aquí, por algún agujero que fuera accesible o lo que sea, pero no, obviamente no. Así que nada, volveré a etiquetar todo esto, etiquetaré toda la cablería, todo lo que va a este ramal de aquí, al grande, vamos poco a poco, vamos a ver si conseguimos sacar el motor y ya quitamos todo lo que lo rodea y todo lo que necesitamos y listo. Hemos pasado de 36 cosas desconectadas a 51 cosas desconectadas que todavía saldrán más porque a raíz de tener que dejar la cablería dentro del vano motor, pues seguramente salgan muchas más. De momento creo que hoy hemos avanzado bastante, ya os dije desde el principio que no iba a ir rápido, sino que iba a ir despacito, pasito, pasito y aprendiendo lo máximo posible, pero aún así creo que hemos avanzado bastante. Ayer quitamos todo lo que es el frontal, radiador y radiador del aire acondicionado y también empezamos a hacer algunas marcas de los conectores y es lo que empezamos por la tarde. Y hoy hemos avanzado también bastante, hemos terminado de desconectar todos los conectores y de hacer una leyenda con todos los conectores que marcamos al día anterior. Quitamos también los palieres, hemos quitado también los palieres, también hemos quitado algunas cosas de por aquí, como un filtro de aire y demás, que al final, bueno, pues todo va llevando tiempo. Además, hoy también habíamos ido a ver a Joaquín y Óscar porque queríamos fijar una fecha para pintar a Beringena, al otro Hyundai Coupe que tenemos aquí en el canal. Así que, bueno, al final, pues se nos ha pasado un poco la tarde, pero bueno, yo creo que hemos avanzado bastante. Me siento bastante contenta con los pasitos despacito que estamos dando, pero creo que bastante firmes. Y bueno, también ya sabemos que la centralita no va a ser fácil sacarla de ahí, pero bueno, tampoco creo que suponga ningún problema, porque al final todo lo que hay desde dentro del interior, todos los cableados que van al cuadro, también los vamos a necesitar. Así que sí o sí vamos a tener que desmontar el salpicadero. Así que bueno, despacito. Mañana terminaremos ya de desconectar los nuevos conectores que acabamos de marcar que hay que quitar. Y supongo que empezaremos ya a quitar los tacos motores e intentaremos sacar poco a poco el motor. A ver si ya para mañana podemos darle caña. ¡Dios! ¿Y ese turbo? ¿Y suena así el turbo? ¡Qué bonito suena! ¡Claro, eso es el perro mío que yo que no, yo que no sé cómo nunca se ha dado cuenta! ¿Cómo voy a saber que eso suena así? Si no, el Japón. ¡Claro! 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 ¡Claro!